Cumpliendo con la citación prevista en el Decreto 95 barra 13 del Honorable Consejo Deliberante, el Intendente concurrió a la interpelación. Minutos antes de su llegada en la antesala al recinto donde se llevó a cabo la sesión del Consejo Deliberante, la tensión se podía palpar, el clima era denso y por momentos la situación se desbordó, donde no faltaron las agresiones físicas y verbales. Los principales destinatarios de esos insultos fueron el grupo de personas que se encontraban apostadas en el acceso, impidiendo el ingreso, alegando que ya estaba todo lleno. Concejales opositores, referentes sindicales, de agrupaciones estudiantiles, de bloques de la oposición o público en general clamaban para poder entrar. Entre ellos se encontraba la novia de la víctima del fatídico accidente del Puente Sarmiento, quien debió hablar por varios minutos para que la dejaran ingresar. Fue prácticamente la única excepción. El abogado Pablo Salerno, candidato a concejal por el denarbaísmo, fue uno de los tantos que se vieron en medio de esos violentos disturbios. Integrantes de la juventud radical pasaron por situaciones similares. Continúe, concejal, por favor. Es bastante engorroso continuar así, señora presidenta. O sea, discúlpeme, pero tengo los gritos de la gente atrás. Les pido orden, pero si yo hago entrar más gente, hago un disturbio peor. No, no, todo es lo contrario, señora presidenta. ¿Puede continuar con el concejal? Todo es lo contrario, permiso, perdón. No, no tiene la palabra con el concejal. El público que la gente está queriendo ver, lo más lógico me parece que se abra las puertas y que se corra esto para adelante. Y hay una capacidad en el lugar y se tiene la respuesta. Una vez en medio, a dos, me escucha por favor, que no me escuchan en medio. A dos, que podemos correr la butaca para adelante, correr la barra para adelante, abrir las puertas y que todo el mundo vea. Sesión pública no nos están dejando ingresar. No tienen autorización para dejarnos pasar. Y acá está Fabián, secretario privado de la Intendente. Y no tenemos derecho al ingreso a la sesión. Y nos toman el pelo, que es lo más triste todavía. ¿Se puede pasar? Está lleno, señora, no puede pasar. Está lleno. No, 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 está lleno. Hay lugares. Deja pasar, me diste la vergüenza. Deja a todos, por favor. Bueno, no podemos pasar porque está lleno. Eso es lo que dicen. ¿Qué es familiar? Vino de Huanguelén expresamente. No me dejaron entrar. ¿No ha podido entrar todavía? No, no me dejaron entrar porque son los sinvergüenza estos pagos que están acá adelante. Esto los pagó ese berri para que no entre. Pedí permiso como corresponde. Luego nos alteramos todos porque éramos un montón y creo que todos tenemos derecho como ciudadanos a haber participado. Más siendo familiar de víctima. Apoyar a otra madre que ha pasado lo mismo que pasé yo en distintas circunstancias. El hecho fue a pocas cuadras de mi hijo con el muchacho que se está tratando la sesión hoy. Y más que nada quería estar presente para que sepan esos padres que a pesar de que no viven acá con nosotros, nosotros estamos con ellos. Fuimos denigrados. La gente fue patoteada. Ya casi le agarran a un fotógrafo la mano. Que entre todos tuvimos que hacer fuerza para que no le corten la mano. ¿Vos llegaste después de las 20? ¿Quién te dice hasta acá no se puede pasar? Yo llegué a las 20 por cuestiones que tengo que cuidar a mis nietos y hasta ahora me desocupé. ¿Quién te dijo hasta acá está lleno el recinto, no se puede pasar más? La misma gente que está ahora, allá también había, creo que es la policía, que creo que no tiene nada que ver porque vienen a cubrir algo que están pagos para eso. Acá no hay policía, vestido de policía. No veo, pero calculo que deben estar de civil, que yo no digo nada contra la policía porque seguramente le deben estar pagando como le están pagando a la patota que está en la puerta. Creo que son patota porque algunos que veo no creo que tengan ni familiares de víctimas ni creo que sepan ni de lo que están hablando adentro. La verdad que lo que sentimos hoy es una vergüenza institucional porque esto lo armó S.B.R. Y toda la gente que está ahí la puso S.B.R. para que no pasáramos nosotros. Pero veníamos a escuchar, no veníamos ni a gritar, solamente queríamos saber de qué se trataba bien, lo sabemos, sabemos lo que pasó en el puente, pero queríamos estar con la familia más que nada. En primer lugar nos fue negada la entrada por un funcionario municipal, por Renaldo Améndola, que es el jefe de control urbano. Estaba cumpliendo una función de portero y era el que decidía la admisión o no de las personas que estábamos ahí. Él nos negó la entrada sin ninguna explicación, nos pidió que no lo comprometiéramos porque era la función de él. Rodeado de policías, de control urbano y algunos agentes de la primera que estaban vestidos de civil. Eso es una cosa que queríamos destacar porque no veíamos policías uniformados ahí en el ingreso, digamos, al recinto. No, eran todos policías que uno por el ejercicio de la profesión y por cruzarlos en la calle los conoce, acá en la área los conocemos todos, eran todos policías de civil que en realidad no cumplían ninguna función. El argumento era que la sala estaba llena, que muchos habían llegado tarde. En realidad era un argumento falso porque a los costados había lugar, nosotros veíamos por el vidrio que había lugar y le pedíamos que por favor nos dejaron entrar y nos dijeron que ellos estaban desde las 5 de la tarde y que por pedido de José y del Intendente, ellos eran gente del Intendente y que no podían ingresar a más personas al recinto. La cantidad de funcionarios, de gente que son candidatos que forman la lista, que también estaban formando barricadas, es lamentable. Por el resultado de las elecciones se piensan que tienen impunidad y pueden hacer lo que sea. Si sacaron un número importante de votos, hay otra cantidad importante de ciudadanos que no están de acuerdo a lo que es la política local. Y quedan vestigios de lo que es la vieja política, que al día de hoy, porque tienen poder, hace 30 años que están en el poder, manejan la ciudad como quieren. Quedó totalmente a las claras de cómo se maneja la ciudad en todos los ámbitos. Vengo a cumplir con la convocatoria del honorable Consejo Deliberante. Eseberri comenzó su discurso con una larga introducción política del tema, en la cual le pasó facturas a la oposición kirchnerista por no medir con la misma vara las presuntas responsabilidades políticas del Ejecutivo Nacional por la tragedia de ONCE. Además, consideró que los motivos de su interpelación fueron meramente políticos, a raíz del nacimiento de una fuerza política que enfrenta el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, haciendo referencia al Frente Renovador. Luego, el presidente del bloque del PJ Frente para la Victoria, Juan Sánchez, leyó 12 preguntas que al final de la interpelación no respondió porque la mecánica fijada por la titular del cuerpo, Carolina Zelawosky, y de acuerdo al reglamento, lo eximía el intendente de tener que contestar otra cosa que no fuera la pregunta formulada en el decreto por el que se lo citaba. El radicalismo no hizo preguntas o las dejó flotando y planteó algunas aseveraciones, como lo manifestó Cladera, acerca del estado técnico de la viga de hormigón que causara la muerte del joven aquel 19 de julio del año pasado. Mirá, luces y sombras, lo bueno es que haya venido. Lo malo es que no se prestó a contestar preguntas. Es más, había preguntas que probablemente él técnicamente no las podía contestar, pero sí hubiera sido bueno que algún integrante de su equipo técnico hubiera evacuado las preguntas. De todas maneras, nosotros tratamos de manejar este tema con suma seriedad, fuera de la interna política del gobierno, que fue lo que se planteó. Es cierto que es un tema político y si se quiere electoral, pero acá pasaron cosas y nosotros hoy presentamos lo que creemos que son pruebas importantes de que había cosas que estuvieron mal hechas y las vamos a presentar en el Consejo para que se eleve a Fiscalía y personalmente vamos a llevar esta foto a Fiscalía. Pero fue un discurso, Cominoto, directo a recordarles a ustedes cuáles fueron los resultados de las últimas elecciones. Sí, pero creo que una votación no te da la impunidad. Una votación no te da la prepotencia de hacer lo que a uno se le plazca. Todos somos representantes de los ciudadanos de la barría. A partir de eso todos tenemos que rendir cuenta. Cuando tenemos que rendir cuenta, una de las posturas que nuestro bloque ha tenido fue no en estos tiempos, sino en los tiempos que debía ser y pedimos que se sancionara a la secretaria a cargo de esto, que es Margarita Reyes. Esto no sucedió. ¿Estuvo Margarita tampoco hoy? No estuvo, tampoco se hizo un expediente administrativo pidiendo responsable de lo que había sucedido. Y esto la verdad que es no solo un acto de soberbia, sino es un acto que a los bolavarrienses tampoco les da explicaciones. Uno dice, ¿por qué pasó un año y recién hoy la interpelación? Un año del accidente. Pasó un año sin respuestas. Hoy fuimos a la Fiscalía y en la Fiscalía nos dijeron que todavía el perito no entregó el peritaje hecho el día del accidente. El peritaje que pidió la Fiscal Beitía sí se presentó. A nosotros nos consta eso. ¿De qué peritaje les hablan a ustedes en la Fiscalía? En la Fiscalía nos dicen que está faltando el peritaje de Sotullo, si no me quiero equivocar. Es uno de los peritos que estuvo en el momento en el sitio y todavía no se ha incorporado al expediente. Además, hubo una cuestión, no solo ahí cuando Ernesto dijo claros y oscuros, también hubo una cuestión que no se supieron separar los términos. Acá se puede discutir política, pero no era el momento. El discutir política, hablar de política y la verdad, bastante alejado de la realidad, no era el momento porque estaban familiares, porque estábamos tratando de una vida y de un chico que quedó con una discapacidad muy importante. Me parece que hay que saberse ubicar. En la planificación, ejecución y habilitación del limitador de altura instalado en el puente de la avenida Sarmiento, para limitar el tránsito, recae sobre la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, a cargo de la señora Margarita Irene Arregui. No corresponde, concejal. Discúlpeme, pero el artículo habilita ordenanza o resolución. Está presentando un decreto, no corresponde. ¿Algún otro concejal más feliz de la palabra? Si no, voy a pasar a un cuarto intermedio e invito al señor Intendente a retirarse del recinto. Muchas gracias, señor Intendente. Gracias. Finalizada su interpelación, el Intendente José S. Berry abandonó el recinto donde se llevaba adelante la sesión, pero no así la sociedad española. Si bien muchos de los presentes, en su mayoría de su gabinete o afines al bloque oficialista, afirmaban que el jefe comunal ya se había ido, esto aún no había sucedido. Eso se terminó de confirmar una vez que finalizó la sesión, aproximadamente media hora más tarde. Cuando los concejales y el público abandonaban el lugar por la puerta central, S. Berry y todo su gabinete lo hicieron por una puerta lateral, seguido de cerca por Héctor Vitale, secretario de la Jefatura de Gabinete, y Eduardo Rodríguez, secretario de Desarrollo Social. Ambos además candidatos por el Frente Renovador. Fue abordado en ese entonces por las cámaras de Canal Local. Me parece que había que concurrir, y yo marqué la diferencia con la presidenta respecto de los muertos en el tren de 11, donde ni la presidenta ni los funcionarios del Gobierno Nacional dieron explicaciones al Congreso de la Nación en la mayor tragedia que se conoce en la historia de Ferroviaria Argentina. ¿Y qué sentís de la gente que quedó afuera, que se armó este lío, podría haber sido organizado de otra manera, no se nos permitió entrar en un momento, hubo gente allí que nos decía no pueden entrar? No, la verdad que yo soy el responsable de informar al Consejo Liberante, lo demás eran circunstancias, llegaron tarde, no sé, la verdad no sé. ¿Y hubo gente de civil, policías, los denominados patovicas, contratados para evitar que entre gente? No, no, de ninguna manera. Mirá, nosotros hemos tenido episodios en el Consejo Liberante de la Barriga de mucha violencia en la cual se han roto vallas, se han pasado otras cosas, y nada, la verdad que la responsabilidad de la policía de la Barriga es mantener el orden en todos los ámbitos, y este me parece un ámbito en el cual había que respetar la presencia del intendente, de los concejales y de quienes querían estar presentes. Pero no había policía vestido de policía. No sé, eso no es responsabilidad mía. ¿Algún tipo de, digamos, de cuestión sobre si hay responsabilidad sobre la muerte de Gastón Korn? Sí, la va a decidir la justicia, es la que tiene que resolverlo. Mirá, en la República hay órganos que son responsables de decidir estas cosas, y es el Poder Judicial, aprendamos a respetar la justicia, que es el que tiene esa responsabilidad. Estaban los familiares de Gastón, ¿pudiste verlos? No, los padres no vinieron. Una novia y un tío. Sí. Está bien, mirá, yo lo dije en su momento, si me pasan todos estos hechos lutosos, hoy hay un uso político de una muerte cuando el Consejo Liberante de la Barriga no hizo nada durante 13 meses. El Consejo Liberante tiene toda la documentación al mes de ocurrida la muerte, pidió la renuncia de la Secretaría de Obras Públicas el 9 de agosto del año 2012, y durante 13 meses no se ocuparon del tema, después que, en la primera sesión, después de la derrota electoral, se ocupan del tema. ¿Lo destacaste en tu discurso, es evidentemente político esta apelación en medio de las dos elecciones? Sí, está claro, está claro. A ver, acá hay una gran derrota del Frente para la Victoria, una nueva derrota del Frente Amplio Progresista en la ciudad, y evidentemente querían hacer algún hecho político que los instalara políticamente. Como dije hoy, desde agosto del año 2011 a la actualidad, perdieron tres elecciones, y indudablemente no tienen la recuperación política ni la relación con los vecinos que tenemos nosotros. ¿Se podría haber evitado la muerte de Gastón? No es algo que tengo que decir yo, tiene que decir la justicia respecto del conductor, de las responsabilidades varias y demás, eso no es algo que tengo que decir yo. Y aprendamos que en la República tiene que fusionar las instituciones, lo que tienen que decirlo es la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!